Están con nosotros tres integrantes del equipo de producción del documental Buscando el Green, que está participando en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, con muy buenas posibilidades de obtener los galardones. Se encuentran con nosotros Natalia Zamora, quien es la productora, que está aquí inmediatamente a mi izquierda. También está con nosotros Belinda Gutiérrez, quien es la encargada de difusión y el responsable de sonido en este corto, Hugo André. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Bueno, pues una historia que ya nos habían platicado alguna vez, que imagino que ya va más avanzada, sobre un joven originario de Irapuato, de una comunidad rural, que empieza siendo Cádiz, recoge bolas y que ahora es un gran golfista. Sí, pues más que nada nuestra historia tiene la particularidad de ser una historia nueva, o sea que muchas personas no conocen, ya que se trata de una comunidad donde los niños, buscan una fuente de empleo a través del golf. Estos niños son provenientes de una comunidad de bajos recursos, en donde la salida para obtener un ingreso económico es a través del golf, que se juega en un club social que está a cinco minutos de la comunidad. Como mencionabas, uno de los mejores golfistas de México, que es el Camarón Rodríguez, es de esta comunidad. El documental en sí no es del Camarón Rodríguez, pero sí funciona o sí es un ícono que nos va a servir para plasmar si es lo que aspiran las demás personas, porque es algo que no se ve en todos lugares, que se vean niños jugando golf en el cerro, alrededor de nopales, tierra, piedras. La actividad del club de golf aladaño a la comunidad cambió mucho la vida de esta comunidad, de su perspectiva. Así es, pues ahora sí que el club de golf llegó para dar trabajo a esta comunidad y las personas de la comunidad están agradecidas porque es la fuente de empleo principal para San José de Bernalejo. Es el club de golf Santa Margarita, que está en Villas de Irapato. Bueno, ¿y cómo surge la historia? ¿Quién se entera de esto? Para decir, aquí hay un material para una película, para un corto. Bueno, pues nuestro director, José Manuel Campos Ventura, él es una persona como muy alegre, muy interactiva, muy explosiva. Él, una maestra ahí de nuestra Universidad de Instituto Irapato, lo ve en el celular, lo regaña y le dice que ahora como castigo tiene que ir a repartir algunas despensas a algunas comunidades. Entre estas, pues esta maestra le recomienda a San José Bernalejo. Lo que me dices es que a veces portarse bien, portarse mal, trae buenos resultados. O da lugar a buenas cosas. Es así donde él, la maestra le recomienda a esta comunidad, que para ser honestos, esta comunidad es muy, bueno, no muchos en Irapato la conocen, siendo nosotros habitantes de ahí, ¿no? Por lo mismo que esta comunidad ha sido olvidada, pues descartada de lo que es Irapato, en pocas palabras, ¿no? Él va y reparte lo que son las despensas y se da cuenta de que la particularidad que tiene esta comunidad es que los niños juegan golf en el cerro. Fue ahí donde empieza el trabajo de nosotros. ¿Pero juegan golf con palos y con pelotas de otro tipo? ¿O se quedan con una pelota que se vuela por ahí y se quedan? Sí, como la mayoría de estos niños se dedica a ser boleros del club, o cadis, ya los que cumplen la edad para hacerlo se dedican a esto. Muchos de ellos o les regalan los palos de golf que ya están usados, o ellos mismos crean con varillas el bastón para jugar. Algunas de las pelotas igual de las que se pierden o se las regalan, o ellos las adquieren, si es que son muy fanáticos del golf. Y pues así es como juegan, o sea, es como cuando vas a una comunidad y ves que los niños juegan fútbol, en este caso es el golf. Ajá, es el golf. Un deporte caro. Creo que en Escocia también es así, que es un deporte muy popular, que es donde surge el golf. Y entonces él les plantea a ustedes, al equipo, que por qué no... Sí, se les hizo interesante ver este tipo de problema sociocultural, ¿no? ¿Cómo es que niños juegan golf en un cerro, sabiendo que el golf es un deporte elite? Y más sabiendo que hay una zona que se llama Villas, que es la marca de Nirapuato, que cuenta con un club y los niños trabajan aquí en este club, ¿no? Realmente el golf es como una fuente de empleo para esta comunidad. Es por eso que nuestro documental Buscando el Green es una metáfora. ¿Y se enteraron de la historia del camarón ahí? ¿Ya lo conocían? Ya investigando uno de nuestros maestros, porque el primero, nuestro compañero se acerca a un maestro, que es quien nos decía, es que ya es momento de entrar al GIF a participar. El maestro es quien... ¿Ustedes estudian la carrera de qué? De comunicación. Sí, somos nueve comunicólogos y una psicóloga. Entonces, nos reúne a todos. ¿En el ITSI? En el Instituto Irapuato. Sí, de acuerdo. Ajá, Universidad de Instituto Irapuato. Nos reúne el maestro y pues ya nos empieza a contar. Y él es quien nos dice, pues no nada más son los niños, ¿no? También existe esto del camarón. Pues ya fue lo que nos enamoró también de decir... ¿Y lograron contactarlo? Sí. Sí. ¿Les dio algún tipo de entrevista? Sí, de hecho, yo creo que el camarón es una esperanza para esta comunidad. Él ha ido con nosotros a ver algunas de las tomas que hemos hecho con los niños. Sabe nuestra historia. Sabe que estamos participando en el GIF. Y nos ha dado consejos, ¿no? O sea, él también nos ha contado lo que la comunidad, pues siente. Que es esto de que... ¿Él regresa a su comunidad? Sí. Él es... Es un hombre exitoso ahora, ¿no? Así es. Él participa en torneos en todas partes del mundo. Sí, realmente él aún se siente identificado con su comunidad. No ha perdido la... La identidad. Y él empezó a jugar así como estos niños. Sí, ajá. Con varillas. Sí, o sea, los niños juegan en un terreno totalmente distinto a lo que realmente es jugar gol. O sea, han encontrado incluso jugando abajo de vidrios, animales muertos, tierra. O sea, los niños juegan gol. O sea, de una u otra forma, los niños quizás no quieren ser los mejores golfistas, pero ellos mediante esto de qué es el golf, o sea, ir como una fuente de empleo al club, ellos pues de esta manera quieren acercarse, ¿no? A lo que nosotros tenemos buscando el green. O sea, buscando el green es como lograr tu sueño, ¿no? Y el camarón, pues, en parte sí involucra mucho. Sí, o sea, pues es un caso de éxito que a los niños sirve de motivación. Si él pudo, jugando igual que los niños, en un campo totalmente distinto a lo que es el gol, ¿por qué ellos no pueden? Presentaron el proyecto al GIF y se los aprobaron. Sí, fuimos... Primero, pues la primera etapa es entre 20 equipos. Después de eso se reduce a cuando mandamos nuestro Cine Minuto. Ya el GIF, pues, elige a los mejores seis y ya somos un equipo, pues, conformado por 10 y son seis equipos que están con nosotros también compitiendo de diferentes lugares de Guanajuato. Tenemos también personas de León, de Celaya, de San Francisco y todos estamos, pues, creando un proyecto y en este caso nosotros somos los únicos participantes de Irapuato. No dejamos hablar a Hugo. Es el encargado de la banda de Sonora. Sí, la banda de Sonora me encargo de, por ejemplo, de que se escuche bien lo que decimos, por ejemplo, ahorita. También estamos para que escuche bien entrevista, para todo. Por ejemplo, en el documental se escucha con... O sea, muy bien. Cómo habla Beto, cómo habla la mamá, habla la señora. También lo ambiental, que se escucha a todos los pajaritos, se escucha muy padre. Que si va a escuchar algo, a lo mejor alguna música o algo que haga como que... Te enfoques, porque no solamente es importante una... la fotografía o así. Por ejemplo, veíamos el cine mudo. El cine mudo lo ves ahora y te quedas ahí, pues, pierdas tu tiempo en nada más estar viendo así. Y ya con un sonido ya como que le dices, no, pues, está chido. Ya entiendes más qué quiere decir, a qué se refiere, a un poquito más allá del... Tenía su encanto el cine mudo en su momento, pero bueno. Muy, muy bien. ¿Están recibiendo ya una capacitación dentro del GIP? Porque ya ahí hay... la dinámica es una especie, pues, de taller. Sí, pues, de hecho, nosotros hemos ido a San Miguel de Allende a recibir talleres, a León, a Guanajuato, en donde el mismo GIP nos los ha proporcionado. ¿Esto ha hecho modificar la idea o se refuerza la idea? Se refuerza. Si en algunos casos es modificarla, se modifica, pero más en este documental es reforzarla, ¿no? O sea, en todos los aspectos, fotografía, sonido... Y el director, el que hablaba por celular en las clases, o sea, ¿qué dice? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se llama él? José Manuel, como Pepe Campos. Pues, él está muy contento de la historia. Yo creo que es como que nos representa a todos. Pero esta historia, al momento que él la encuentra, yo creo que a nosotros nos pega mucho porque conocemos una comunidad que necesita de nuestro apoyo, ¿no?, como sociedad. Que, aparte, nosotros aprendemos de los niños. O sea, nosotros hemos tenido ahorita los rodajes con los niños y los hemos conocido tanto a ellos como a sus familias. Y nos hemos dado cuenta de tantas cosas que, mediante este documental, pues, es muy bueno que las plasmemos ahí, ¿no? O sea, un caso de éxito que es el camarón, niños que juegan en el cerro, niños que quieren salir adelante. Y yo creo que esta es la oportunidad. Yo creo que incluso para nosotros es de mucho ayudarnos que gente se quiera sumar a nuestro proyecto patrocinándonos, ¿no? Ya que sabemos que hacer una producción de este tipo cuesta. Y es por eso que pedimos también apoyo de la gente que nos apoye, que se sume como patrocinadores. ¿Qué tienen que hacer? ¿Están en fundador o en algún tipo de crowdfunding? Sí, tenemos una plataforma que se llama Kickstarter. Correcto. También es como un enlace de fundadora. Y, pues, en esta plataforma estábamos con una meta de $30,000 pesos. Ahorita hemos juntado en su mayoría, pero... ¿Con $24,000 pesos más o menos? ¿Ya? Sí, tenemos tres días. ¿Vas muy bien? Tres días para que se finalice, sí. Entonces, sí, estamos pidiendo apoyo en todos lados. Quien nos gusta apoyar también para llevar a cabo este proyecto, ¿no? Porque, pues, al final es para eso. En Quick Starter el proyecto se llama Buscando el Green. Ajá. Así para que lo identifiquen. Sí, lo pueden encontrar así como Buscando el Green. Pueden pagar con tarjeta... Bueno, pagan con tarjeta de débito, crédito. También tienen... Estamos manejando la opción que si son empresas y quieren deducir impuestos, también pueden deducirlos. Pero eso sí se acercan con nosotros, nos preguntan. Ya había redes sociales de, oye, quiero apoyarte. Así ya les decimos cuál es el proceso y los datos para que puedan... ¿Tienen alguna página en Facebook? Sí. Tenemos nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram son Buscando.el Green. Ahí la gente puede conocer más sobre ese proyecto, conocer nuestro rodaje, conocer quiénes son nuestros patrocinadores, las formas de apoyarnos, ¿no? Porque a veces no... Hay gente que no nos puede apoyar tanto en lo económico, pero con que nos apoye dándole un like a la página, compartiendo, yo creo que también nos sirve de ayuda, ¿no? Porque... Golfistas del Club Santa Margarita nos han acercado. Sí, claro. De hecho, uno de nuestros patrocinadores es el club. Ellos nos han proporcionado contactos con golfistas, socios que ellos igual les interesa este tema, para que nos aporten, o sea, que nos... Se suman a este proyecto. Tenemos incluso también revistas culturales, como es la revista también, este... Argonauta. Este, Argonauta, incluso... Son para los amigos. Sí, incluso son a Franca. Ustedes les agradecemos que nos hayan dado la oportunidad de estar aquí, ya que para nosotros es mucho apoyo, ¿no? Muy bien. También tenemos, pues, a la escuela, ¿no? La escuela es nuestro... Lo que nos ayudan a que esto salga, ya que si no tenemos el respaldo de alguien, pues no, este... Muy bien. Pues mucho éxito, los veo muy animados, creo que les va a ir bien. Sí, muchas gracias. ¿Cuándo son los tiempos en los que esto tiene que estar listo ya? Ahorita estamos en rodaje. Agosto es el GIF. No, en julio. En julio son las premiaciones. Del 20 al 29 de julio está entre Guanajuato y San Miguel de Allende, las localidades. Van a ir publicando en redes sociales dónde va a ser cada cosa y cada segmento, porque, pues, nosotros somos identidad y pertenencia, pero sabemos que el GIF está conformado por muchísimos segmentos. Entonces, sí, vamos a estar también nosotros publicando en nuestras redes para que las personas, pues, vayan a apoyarnos, vayan también como porra. También los medios que nos han apoyado, pues, estén ahí. Y, pues, esperemos con todo, ¿no? Muy, muy bien. Yo les agradezco mucho. Sí, muchas gracias. Que les compartan la información. Gracias. Y que les vaya muy, muy bien. De verdad, les vaya muy bien. La historia es genial y si hay un buen equipo como el que veo, pues, debe salir todo perfecto. Sí, muchas gracias. ¿Me avisan? Claro, por ahí que te vayan. Si se va a los festivales en otras partes del mundo, pues, esto va a ser muy bueno. Sí, ojalá. Para lo que están pensando ustedes, además de que esto les sirva a la comunidad. Así es. Muchísimas gracias, Natalia, Belinda y Hugo. Gracias a ustedes, a Zona Franca, por el espacio que nos brindaron. Con muchísimo gusto. Nada más, Leo, Moisés Macías, nos manda a saludar desde Celaya, Guanajuato, la ciudad de Cajeta. Bueno, se lo agradecemos también. Una pausa. Gracias.